Estado placentero, calidad de vida, sensación de tranquilidad. Blindemos las pensiones, pues es una de las condiciones en un estado de bienestar. Reconocimiento constitucional como derecho fundamental. Que ningún gobierno las privatice, las congele o las intente modificar. Recuperación de políticas sociales recortadas en salud y educación. Con la carga fiscal, capital-trabajo y una equilibrada distribución. Ten paciencia, confía en la progresión de recuperar lo que nos quitaron sin ningún pudor. Desde hace 10 años, sí, sí, hasta el día de hoy. Despertemos la esperanza, equilibrando la balanza. Vota pensando en el futuro, vota por un mundo más justo. Despertemos la esperanza, política de confianza. Vota tu partido, acceda a nuestra web. Entran por un mundo más justo punto es.